Tenía el alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco, tardó en pura la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzando un beso, agitaste los sentidos de mi cuerpo, hundiste tus labios con la punta de todos mis héroes. Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrame a tu boca de miel, lésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder. ¡Oh! 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 Arno, me fue bajando hasta el cinturón que tú desabrochaste sin ningún pudor, me empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación. Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis, el acerco olvide todo lo que un día perdí, jamás me ha dado algo en lo que tú me has hecho sentir. Mírate, látee fuerte, por eso agárrate fuerte. Bómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrame en tu boca de miel, de esa meta, pa' que la boca con tu boca porque quiero arder. Que cálido aliento se escapa de ti Se pierde en mi cuello de principio a fin Desde que me rozaste yo ya me rendí Me vas a sentir Agárrate fuerte Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama en su volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama en su volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu voz porque quiero arder Oh, 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 oh